bueno estamos con el mero tigre papá miren gorrita de marca sus gafas su camisa formal puro chihuahua el tigre como el tigre como el tigre pintadito ahí está como está la situación tiene que dice barrio la zapera el barrio la pera es lo único que tenemos feo feo está fea todo el mundo a maria chichuy nadie la que por sus actuaciones y no es su vecina no esa para mí no es vecina esa para mí más bien es una discordia porque a ella no le gusta vivir en la casa sólo llega aquel y el día de ahí pero pero usted en que le afecta que ella se vaya de no a mí no me afecta lo malo de cuál es que ella apenas se va donde pues vaya amanecer o anochecer ahí le hacen buscar a darle le roban la mierda ajá y a mí me la hecha de la donde no es eso eso no es conmigo porque yo hoy pobre pero me gusta hacer dinero legalmente la gente está alegre porque estamos grabando al tigre lo que le digo estamos grabando al tigre aquí en el canalito de nosotros entonces la gente está alegre ahí porque ya tiempo no miraban al tigre como le digo es bueno hoy me siento feliz y contento porque la verdad que hoy ya me están vaya mirando y también enviándome la bendición de dios que él le nace la voluntad del corazón así que tan cierto es que usted en un tiempo estuvo enamorado de maría chicho y tira nunca jamás jamás ni cuando le damos de comer ahí en la casa que cuando ya fue llegando nunca me gustó por las actuaciones cuáles actuaciones cuando mi novia le daba la comida ella como que uno viste no está casado no no lo hemos casado pero no tiene como 27 años bueno ok su novia y les voy a decir la novia de del tigre está bien joven bueno ahí yo creo que la está mirando de repente ya no es como esa sierra egoína o peor o penosa o sino que ya ella es bien hablada tiene buena posibilidad para del hogar y ahí entonces que está pasando con la chichuy chichuy como le digo ahí sólo dicen que cuando viene ella la gente 5 porque o sea que no sólo es usted es que todo el barrio todo el barrio la espera no hay que tan mal que tan mal vecina es que nadie la quiera por lo mismo por las actuaciones de ella pero ya no dice que ya no se mete con nadie si apenas usted la queda como que vaya como que yo me siento acá y de zona mire a bañar a la barra y y sólo porque yo me siento acá está ahí que dice ella hay que que me miren que como ellos no es nada ni el culo y ajá y estando enseñando todas las vergüenzas ahí pasan niños adultos y todas las que enseñando las que la vergüenza sabe cuáles son y la parte de atrás si es que ella está enseñando la azana peor que la azana en panamá hombre y eso todo el mundo no afecta en especial a los niños de púchica si apenas y los que me vienes y ya a la piedra entonces toda razón cuando esa señora llega ahí no hay confianza ¿cómo va a decir que va a estar aquí y ella y allá? ¿por qué? con la cuerda es para la piedra que va a creer usted que se va a creer un vecino una vecina así más bien hay disconfianza pero que dice ella que como es loca loca para la bordella porque de loca no tiene nada lo que pasa es que le gusta hacer nada le gusta que la mantengan no es que le gusta pero ni barrer el patio con ti más que va a hacer comida va a lavar o va a trapear nada no 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 es haciada no es haciada si usted hubiera cosas que entraran ahí y aquella suciedad que era pero a donde usted vive llega ese olor no si es que eso ajá como le digo cuando ella va a la verga le roban las bombas le roban los tubos y cuando se caga le va a tomar una mierda no sé como no cree usted que los vecinos vamos a estar de acuerdo y usted creo que es el más afectado porque es usted el que está cerquita donde ella si somos tres mi cuñada yo y el pastor somos tres pero que ahora que pasa que como hoy ya no tiene agua para bañar ni para tomar si camina eh antes como estaba la laguna de allí se bañaba en aquella zarquera de la laguna de la laguna el marito jalando le dio botes de agua para que se bañara donde hay un montón de chimbilcas y un montón de anfibios que eso es contaminable entonces pues de tal manera cuando llegue esa señora lo sentimos incómodo o sea que el olor el mal olor llega hasta su casa y lo malo que ella camina ofendiendo a todo el barrio que ya van a ver que los voy a matar que tengo mi hermano que es sargento que es acá que es allá y que van a ver ah de veras ella habla mira ahorita que le paso al papá ya dieron cuenta si 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 ya ya dimos cuenta y es un tema aparte por qué razón por lo mismo no saben hablar un iguales bueno como yo con la piedra eh tire y a usted 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 le tiene miedo a maría no miedo miedo me da comprometerme comprometerme porque una de esas si usted sabe que el cántaro tanto del río se quiebra y se la acabará pero si si maría lo llega a escuchar lo que usted está diciendo ahorita pues de la que se juegue que tigre es que se la va a matar no es que va a andar con pedazos porque lo que usted está diciendo es la verdad como vecino la neta la neta usted te digamos que es una denuncia lo que usted está haciendo claro por qué por lo mismo porque apenas llega a sentenciarlos ahí y solo para ir mira para mi carro solo para ir mira para mi carro o sea que es con usted la cosa la agarrado personal es que así es la mierda de donde nosotros empezamos a dar de comer nosotros cuando ella llegó ahí para dar de comer albertán usted se caga a dar y como era ella que hasta tres sillas los quebró no ve usted cree si lo que uno tiene porque le cuesta otra que como le va a hacer clavo como decir para ganar para ganar ella como dice cree que es loca guay loca ni el marito ni verga cuando ese tiempo que lo estoy contando ella andaba sola ella andaba sola y no dije que usted le quería quitar a ma en ese tiempo ella duró allí durado durado que pasa después cuando ya le comenzaron a hacer la casita no que pasa después ahora no sabe con los albañiles como ayudante no ajá y que eso tiene que agradecimiento puede ser eso que agradecimiento si imagín casi le dejaron eso medio andar por tiempo como aquel otro chingo que estaba con eso él sabía que no entiende él estaba chorreándole la marmaja a él y a ella le da lo que él quiere pues ya que esa esa con esa gente con maría y marito no se puede ni tratar nada 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 ni lo intentes porque eso es un grave error es un dolor de huevo tiene peor todavía peor todavía peor todavía si pues si como la aportan ahí tigre ah y como si como le digo si ella solo llega por 2, 3, 4 días de ahí o sea que cuando se va usted quedan tranquilo claro pero que pasa apenas viene que va a la verga ahí me despartalanzó candado y mierda ahí puso un patadero y él tiene que le echan la culpa a eso ajá solo a mí como está yendo ahora a sonia solo estoy pagando leo lo que yo no dejo donde ahí mire está una cuñera que ella ya sabe cómo están ahí y mira porque tengo mis perros pero a dónde va aquel elemento me dice corriendo y ahora mira al otro lado de aquel tigre la vez pasada yo andaba por ahí viendo un solar de un amigo y y pasamos por ahí por por la casa de maría y tenían un gato encerrado esa otra mierda y en dos veces fuimos a sacar la mierda con el estado ayer ve ajá y encerrado en una cosa la tenían amarrado aquí mire ve ajá y aquel gato sin comer y sin tomar agua como la ve ajá cuando llegamos ella denunciándolo ayer ve que vos que vos que me viste a sacar el gato que acá y que vos me lo vas a pagar imagínese a un gato ahí y otro hombre que siquiera como comido y amarrado no es normal eso no es de una gente normal era una mía gaso una mía gaso hasta que la gata era que se la comieron la mataron y usted ha visto a marito echando tortilla ahhh si es que no le digo pues que él es que la mantiene ella que puta ella no hace nada solo con aquella y ajá y el fresquito ahí 3 litros no creo que es fresquito no hombre 3 litros y si uno viene y le da un fresquito de eso no no me gusta no me gusta de eso no hombre traenme una coca la jumbo 3 litros coca no hombre coca 3 litros 3 litros de lo demás mejor que usted le va a llevar a Robri con los huevitos no hombre solo acá mierda si ya no la va a comer mientras usted vaya ahí la tiene la vela pero si usted le lleva un podio entero ese vino 3 litros no hombre bueno aquí estamos con el tigre el vecino de maría chichuy nos acaba de confesar el tigre de que no se aguanta maría de vecina no no se todo el mundo no es difícil tigre nadie 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 es difícil dice el tigre tener una vecina como maría chichuy no es que me le voy a hacer el tigre de la mano